Música Desde el corazón de Honduras, de Chigalpa, nos preparamos para vivir una noche espectacular La segunda gala del reto centroamericano de baile promete estar cargado de emociones, movimientos sorprendentes y mucha adrenalina Las seis parejas en competencia vivirán un viaje a través del tiempo, con ritmos tan diversos y enérgicos, que seguramente provocarán grandes movimientos en la tabla de posiciones Así que prepárese, porque en tierras catrachas, todo puede pasar ¡Guau! Nos preparamos y recibimos a Sheila y Toibo Quienes toman posiciones Sheila y Toibo En la pista del reto centroamericano de baile Toman posiciones Sheila, a tu señal A tu señal, Sheila Tres, dos, uno ¡Reto! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video